Oye, buena respuesta del libro, ¿eh? Es un... Un librazo. Es un librazo. Y aquí ya me está haciendo... Pobre de ti, que se le cabe el año y no tengas este libro, lo prometo. Es un libro que usted debe de leer porque tiene muchas cosas importantes. Primero, no es una novela, aunque parece novela. No es un libro de ciencia, aunque contiene muchas cosas de ciencia. Es un libro que habla de amor, que habla de pasión, que habla de ciencia, que habla de amantes, que habla de la muerte, de la muerte de uno de los físicos más importantes que han existido. Y hablamos de un personaje que pareciera un personaje ficticio, pero que no lo es. La mejor biografía que usted puede encontrar, resumida de María Curi, y quien estuvo tratando lo que fue el radio, el polonio y otro de Químico, que también se me olvidó, es algo que usted debe de tener. ¿Por qué? Porque habla de cosas increíbles. Una mujer que ha sido la única mujer, Josefina, que ha ganado dos veces el premio Nobel. Y a diferencia de otros que han ganado el premio Nobel dos veces, este no fue el premio Nobel en física y el premio Nobel de la paz, o el premio Nobel en una disciplina científica y el premio Nobel de la paz. No, María es la única a nivel histórico que ha ganado el premio Nobel de física y el premio Nobel de química. La única mujer con doble premio, que de por sí ya son muy pocas, de lo que estamos hablando es de la biografía también de una mujer que amó a su esposo, que se aferra al recuerdo de su esposo, su esposo muere, decía ahorita una persona de una forma ridícula porque una carreta de caballos en París lo avienta, lo libra a los caballos, pero la rueda de atrás le pasa por encima de la cabeza y abre la cabeza. ¡Ay, qué cool! Los huesos del científico habían estado ya muy desgastados por la radiación a la que se habían expuesto. Ellos estaban sacando el radio y estaban trabajando con toneladas de radio para sacar gramos de radio. Entonces imagínate el desgaste de los cuerpos de ellos. Pero una mujer que a sus sesenta y tantos años se iba a escalar con sus hijas, se iba a patinar en la nieve, o sea, una mujer que se permitió amar después con una pasión intensa a un hombre casado como amante y fue impresionante la historia. Te encuentras con un montón de cosas tan ricas. Caramba, si usted da clases en la universidad, tiene que leer este libro y contarles a sus alumnos que la química, la física es más allá también. Y un dato especial del libro es que tiene 20 hojas que son un diario que la propia Curie empezó a escribir después de la muerte de su esposo y es una escritura tan dura, tan completa. El rigor científico aplicado a la literatura, pero para expresar sus emociones, para expresar el amor, para expresar el duelo, es tremendo. Y lo escribe Rosa Montero, quien es una periodista muy, muy veraz, pero después de haber también perdido a su esposo. Entonces ahí vienen cosas. Entonces, ¿no es novela? ¿No es novela? ¿Parece? Parece, podríamos decir que es una croninovela, ensayo, libro de divulgación. Un poco de todo, un poco de todo. Sí. Y si nos viene siguiendo desde que inició esta segunda emisión, desde G Noticias ya hablábamos que tiene amor, habla de ciencia, de historia. Habla de sexo. Ay, y además es, yo creo que sí es una semana, ¿puedo tomarlo? Sí. Ya lo tomé a los compañeros, ya les moví. Buen tamaño de letra. Ah, y para esto Rosa Montero interrumpe y dice, mira, ¿qué tal la foto? Está guapa, ¿no? O mira, las caras de la señora, muy ceñuda, judía, polaca, despreciada y mujer. Entonces imagínense, y aún así ser la única mujer que ha ganado dos premios Nobel de ciencia en diferentes disciplinas y que es considerada también una de las ventas más brillantes de la Sorbona porque fue la primera que dio clases como mujer en la Sorbona. Entonces, históricamente es una mujer empoderada que usted debe de conocer. Muy bien. Pues mira, vamos haciendo el sorteo. Hubo gran interés por parte de la población, de la audiencia. Quiero decirle que quien no gane, porque ya están anotados todos los que lo hicieron a través del Twitter, de Face, vía telefónica. A algunos les alcancé a contestar de suerte, a otros no. No tuve tiempo, pero están todos incluidos. Quien no vaya a ganar, tiene que ir a la librería. Porque aquí Daniel ya me dice, tienes que leerlo. Y dije, no pasa del año. No pasa del año. Y ya estamos en julio. Voy por mi cuarto, ¿tú crees? Y estoy leyendo un libro de hace 25 años, yo creo que es eso. Y te vas a decir, oye, no. No, hay muy buenos. Oye, no. Y de un español, ya te contaré. Ya te contaré. Entonces, mira, 32 personas interesadas. Aquí están nuestras pelotitas y la mano santa de Daniel. Cualquier recomendación o cualquier duda, estamos ahí en arroba ojeando libros en Twitter. Aquí está. A ver. Mira, de los primerititos es seis y es llamada telefónica. Mercedes Bañuelos. Felicidades, Mercedes. Mercedes, qué bueno que eres mujer, qué bueno que lo vas a leer. Y tienes que, lo vas a disfrutar, te lo aseguro. Muchas felicidades. Entonces, una identificación a la calle de Ignacio Jacobo entre, número 26, 29, 29, entre el auditorio Telmex y calle 2. No hay pierde. Ven por él, aprovecha el fin de semana y se va a quedar picadito toda la semana. Tres días te lo vas a echar el libro. Bueno, una semana. Una semanita. Felicidades. Déjame leer unos mensajitos. Está bien porque ya nos tenemos que ir. Gracias, Daniel. Mira, Edgar Enríquez dice, de esos jóvenes se necesitan por puños. Ah, y el puño de... De las medallas. Qué tal el chamaco, ¿eh? Qué bueno, qué gusto. Qué tal. Les digo, no todo es fútbol. Una felicitación al joven y a sus padres. Ay, que dicen más cosas. Luego también acá me dicen que Aristóteles se baje el sueldo al 50%. Así lo prometió Alex, estuviste notado, ¿eh? Y Edgar Enríquez y Gerardo Ramírez, además que mi querido Darbo Escalantes, en una conversación que hicieron ya no la puedo transmitir por razones de tiempo, pero con el tema de las mochilas, el tema de los útiles escolares, mochilas, patitos, dicen que en Tlajomulco se desbarataron al mes. No, de esas no queremos, que mejoren bolsas de plástico. Daniel, muchas gracias. Gracias a ti. Y sobre todo gracias a usted por su confianza y su preferencia. Relájese, es viernes, disfruta su fin de semana. Hasta aquí, UDG Noticias. Investigación, análisis, debate y expresión ciudadana. UDG Noticias, marcando la pauta. Hasta la próxima. Una producción del Sistema Universitario de Radio y Televisión.